Yo siempre compongo bastantes corridos Es Jesús Malverde, el patrón de los pobres También de los ricos y él nunca distingue Y pides sabores y él nunca se falla Solo se ha derecho y no pasa nada Hace algunos años a mí me agarraron Me dieron por muerto la vida esturiosa Enviede Malverde que yo la librara Hoy sigo con vida, nunca pasó nada Y ahí le doy un saludo para mi compa Loquillo Tormenta Échale compa Julio, ánimo bombarito Yo desde ese entonces siempre les festejo Y hago sus comidas, le llevo a la banda También los norteños y hasta los mariachis Lo que envían a leer es todas sus canciones Es Jesús Malverde, el patrón de los pobres También de los ricos y él nunca distingue Y pides sabores y él nunca se falla Solo se ha derecho y no pasa nada Hace varios años a mí me agarraron Me dieron por muerto la vida esturiosa Enviede Malverde que yo la librara Hoy sigo con vida, nunca pasó nada